Las declaraciones del exfiscal Ponce Azad parecen estar lejos de ir perdiendo intensidad con el paso del tiempo y sí, transformándose en una bola de cristo, una bola de nieve, donde gana inercia y también tamaño y sobre esto vamos a hablar con el señor Pablo Feldman. Pablo, buenas noches. Me estoy diciendo, ¿no? Del costado, me quedo acá, usted me dice, acomodamos la cámara un poquito, ahí está. Es el feriado, espera, espera, para el otro lado, estas cosas son extrañas, ¿no? Bueno, disculpen, pero esto lo vamos, el famoso, esto es televisión en vivo cuando uno se manda a la macana. Bueno, lo de Ponce Azad no deja de ser extraño por dos razones. Primero porque si bien cada preso, reo, como le quieran llamar, tiene derecho a hacer una ampliación de su declaratoria, esto está caracterizado también porque contradijo absolutamente lo que había declarado la primera vez cuando juró, hasta por la memoria de su padre, que no tenía nada que ver con ninguna de estas cosas. Ahora no solo asume la responsabilidad, sino que también involucra, no solo a Serjal, que ya estaba, a Peiti, que es el empresario, estamos viendo imágenes de ese momento que dice la coima, lo podemos decir así porque ya lo ha confesado, sino también a otros representantes del poder político, de la legislatura, del poder judicial, y acá hay un par de cosas que hay que marcar, Martín, que son importantes. No es para nada regular que se haya filtrado el tape con las 3 horas y 20, porque la jueza, cuando termina la declaración y las preguntas de los fiscales, le manda una copia a Miguel Lipschitz, presidente de la Cámara de Diputados, y otra copia a Alejandro Rodena, presidente de la Cámara de Senadores. Lipschitz dice que él no la difundió de ninguna manera, Rodena, los senadores, porque Rodena no ha hablado, dicen que tardaron 48 horas en recibirla porque no había nadie en el edificio del Senado. En cualquier caso, que se haya filtrado algo que era parte de una sesión secreta, es un problema. Segunda cuestión, allí se hacen muchos nombres propios, y uno cree que cuando habla Ponce Azad, está desparramando, el famoso prendió el ventilador. Pero, ¿qué pasa acá? Ponce Azad, como no tiene estatus ni de arrepentido, ni de testigo protegido, puede decir cualquier cosa. La ley le permite a un incriminado mentir. No tiene límite, puede decir cualquier barbaridad. No digo que sea ese el caso, pero sí digo que habría que obligar, a partir de un acuerdo, de una situación que evidentemente ya se está negociando, a que Ponce Azad se comprometa y diga realmente la verdad. ¿Cuándo dijo la verdad? ¿Ahora o antes? Mañana Traferri, que es uno de los apuntados inequívocamente por Ponce Azad, va a presentar un escrito. Pero también se mencionó una alta funcionaria de la política. Y obviamente la vinculación entre Traferri y la vicegobernadora está a ojos de todos, pero a la vez es la que hizo la fórmula con Omar Perotti, que es en alguna medida a través del Ministerio de Seguridad, que motoriza las denuncias que tienen como epicentro a Traferri. Claro, hay cuestiones que lo exceden. Y se habla cuando Perotti dice que investiguen a todos, también de la connivencia con algunos sectores del Frente Progresista. Pero desde el Frente Progresista, ¿qué dicen? Eran acuerdos institucionales, nada personal y mucho menos delictivo. Entonces, mañana hay que prestar atención a dos lugares. Primero, el juzgado, donde Traferri va a presentar su escrito. El jueves, también al juzgado, porque ahí tienen que recaraturar y ver si los hacen miembros de una asociación ilícita, se imputan a alguien más, y también ver qué pasa en la legislatura. Porque mañana hay reunión de presidentes de bloque y van a ver qué hacen con ese material, tanto en diputados como en senadores. En el medio, nombres, especulaciones, abogados célebres, historias recontra conocidas, y también, por supuesto, algunos ingredientes que son, yo diría, absurdos casi. Que los fiscales le pregunten a Ponce Azad si la mamá de Ugolini, que es otro de los encartados, le hacía brujería o magia negra. Yo no sé qué valor testimonial puede tener eso, ¿no? Ugolini, que además fue expulsado en Venado Tuerto como funcionario judicial o empleado judicial hace más o menos unos seis o siete años y reaparece ahora en el Ministerio Público de la Acusación orquestando todo. Quiero decir, hay muchas cosas que no se han explicado y por lo tanto sería importante que se le dé un rango específico a Ponce Azad en sus declaraciones para que se vea obligado, so pena de perderse el acuerdo de un juicio abreviado o la prisión domiciliaria o las prerrogativas que ya tiene porque está trasladado a la PSA si miente o que cuando ha mentido las cosas quedan sin efecto para él. Por lo tanto, hay que estar atentos mañana a tribunales y a la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia. Pablo, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar. ¡Gracias!